El niño y la mariposa Mariposa vagarosa, rica en tintes y en dolares Que haces tú de Rosan Rosa, de que vives en el aire Yo de flores y de olores, y de espumas de la fuente Y del sol resplandeciente, que me viste de colores Me regalas tus alas, cosas tan lindas de las vidas Deja que adorme mi vestido con la boca y su gana Tu niñito tan bonito, tú que tienes tanto traje Porque envidias mi ropaje, que me ha dado Dios de mí De que alistas necesitas, si no vuelas cual yo vuelo Que me resta bajo el cielo, si a mí todo me lo quitas Día sin cuento de contento el Señor A ti te envía más mi vida, es un solo día No me lo hagas de contento Oye el niño con cariño, esta queja de amargura Y una gota de amargura, le ofreció con dulce guiño Es deliciosa, brindosa, en su palma, sonrosada Allí mismo ella saciada y de gozo Se inspiró de la brindosa Y una gota de amargura, le ofreció con dulce guiño Y una gota de amargura, le ofreció con dulce guiño